Coca-Cola trae el rock progresivo de Kansas y Adam, Project, y el classic rock de Brooklyn. Siempre es rock, y está con Coca-Cola. 20 de julio, Palacio de los Deportes, boletos en taquilla y Andrés 25, no de mil. No te lo pierdas, siempre tu música, siempre, Coca-Cola. No le dé más vueltas. Muy pronto, las tarjetas Bancomercerán, punto y aparte. Porque gracias a su programa Puntos Efectivos, serán las mejores y más completas del mercado. ¡Qué combinación! ¿Qué hacen? Comiendo mascarita. La rica diversión. Y ahora prueba las nuevas mascaritas. Sabor plátano, rico chocolate y exquisito relleno sabor plátano. ¡Qué divertida combinación! Seleccionamos lo mejor de la pierna y creamos el nuevo jamón real de San Rafael, el mejor jamón de pierna. ¡Wow! De lo mejor de la pierna, nuevo jamón real de San Rafael. Delicatecen para todos los días. Acuérdate de tu cara la próxima vez que te rasudes. Solo las hojas gemelas Gillette Sensor se ajustan a cada contorno de tu cara, brindándote más comodidad y menos irritación, ya que se deslizan suavemente. Si Gillette Sensor te rasura suavemente y sin tanta irritación, ¿por qué buscar algo más? Gillette Sensor se ve bien. Para mí, la belleza comienza por un cabello brillante y saludable. Yo elegí la belleza El Cep. El nuevo shampoo El Cep 2 en 1 de L'Oreal con multivitaminas E, PP y B5 aporta cada día a profundidad sus vitaminas esenciales. Vitamina PP para la vitalidad, B5 para el vigor, vitamina E para el brillo. Con El Cep Multivitaminas, mi cabello luce más brillante y saludable que nunca. Nuevo El Cep Multivitaminas. Cabello brillante y saludable días. Cabello brillante y saludable días. Cabello brillante y saludable días.